Y para hablar sobre este importante tema, ya tenemos en nuestra cabina a Elvis González, él es coordinador académico en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Elvis, muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, gracias por la invitación en esta oportunidad. Es un gusto hablar del tema de interculturalidad, un tema que actualmente en las aulas, por lo general, no se toma muy en cuenta. Vemos nosotros, como tú bien lo has dicho, tenemos un país pluricultural y que normalmente vemos a Lima como el centro de esa pluriculturalidad, ¿no? Lamentablemente, el tema de interculturalidad recientemente se está tocando. Es un tema que tiene que ver con la socialización misma de los niños dentro de un país como el nuestro. Vemos la interculturalidad desde el punto de vista costa, región andina y región selva, de modo diferente, no lo vemos igual. Vemos incluso la educación intercultural de un modo diferente, a nivel de Lima, a nivel de la región costa, a nivel de región andina y la región selvática, lo vemos de modo diferente, ¿no? El tema de migración es un tema también de carácter importante conocer, ¿no? Las familias incluso vienen de provincia y se incorporan a una sociedad completamente diferente. Esa cultura que viene a la zona de Lima, a la zona costera, tiene una influencia mayor, se puede decir, tanto así que la cultura que viene de provincia va cambiando, va modificando su estructura. Muta un poco, ¿no? Muta un poco, varía en el sentido de sus propias costumbres, la forma de vida que tienen y la trasladan a la región andina y de tal manera que se va perdiendo incluso, ¿no? Lo que ellos tenían formas de vida allá, van perdiéndola. Y eso se ve mucho en aquellas familias que llegan y permiten que sus hijos pierdan esa identidad cultural, ¿no? Y eso no puede pasar, ¿no? Elvis, el otro día, escuchaba a una madre decir que su hijo de 18 años se avergonzaba de hablar quechua. Así es, así es. Increíble. Así es. ¿No? Con lo que muchos quisiéramos aprender. Ya quisiéramos nosotros. Esperando, esperando ese ingreso extra para pagar por el curso. Bueno, y acá en Radio Nacional tenemos pues este... Afortunadamente. ...de quechua y aymara, especialmente en los programas de Estación 103, que conduce Yuli Pineda y Manuel de Jarano. Y es un poco, nosotros queremos, ¿con qué queremos concluir? De que la interculturalidad tiene que ser un poco... O tiene que partir de nosotros mismos y hay que saber respetarnos. Porque si bien es cierto, la mayoría de Lima está poblada de provincianos. Y traemos nuestras culturas, traemos nuestras formas de vida. Tradiciones. Nuestras tradiciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces encontramos una sociedad que se resiste. Que se resiste o que de repente estigmatiza a la persona que tiene rasgos andinos y no puede ser en un país tan diverso como el Perú que tengamos este tipo de actitudes. Claro, eso depende mucho de la tolerancia que tiene la gente, ¿no? Frente a esos temas. Digamos así, viene de provincia, como tú lo has dicho la gente. Y muchas veces la falta de respeto que se tiene a nivel de Lima frente a esa... Terrible. Son poco tolerantes muchas personas también frente a las costumbres que ellos tienen. Pero sin embargo, en la educación ya estamos viendo algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, ahí hay actividades que permiten que los niños puedan conocer esas costumbres, ¿no? El hecho de que en las escuelas los profesores propongan actividades culturales es una evidencia de que cómo nosotros podemos ir respetando dentro del ambiente escolar las características culturales de diferentes regiones, ¿no? Puede haber danzas, puede haber comidas o la parte gastronómica que viene de la provincia. Pero hay tal importancia también de la familia, ¿no? La familia tiene que también identificarse con ello. La formación, pues, ¿no? Claro. Porque no solamente va hasta la escuela con una serie de actividades, sino que la familia es también importante, ya que ellos conocen esas costumbres, ¿no? Esa forma de vida, esa forma de convivencia que ellos tienen, se tiene que llevar a las aulas para que puedan ellos también ser parte de la educación de sus hijos, ¿no? Y un llamado también a aquellos que en este fin de semana, justo, Michael, están en calidad de turistas, ¿no? Por algunos lugares de nuestro país. No vayan solamente, pues, al punto más popular. No vayan solo a la montaña, Machu Picchu. ¿Por qué no participar en una yunza? Ah, magnífico. ¿Por qué no compartir con gente, ¿no? Que vive ahí, de alguna comunidad. Arriesguen un poco más también en sus formas de conocer, ¿no? Una ceremonia del pago a la tierra. Hermoso. Es fantástico. Hay en Pizac, por ejemplo, me parece una misa en Quechua también, los domingos en las mañanas, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas formas de acercarnos a lo nuestro, porque es nuestro. Porque si así yo no haya nacido en Cusco, es mío también eso. Claro. ¿No? Por supuesto. Es patrimonio de la humanidad. Exacto. Y una de las maravillas que hoy en día tenemos, y que todo el mundo quiere llegar al Cusco, porque dice que ahí se respira energía, pero hay otros lugares en nuestro país que tenemos también riqueza arqueológica, que realmente tenemos nosotros mismos que descubrir, no esperemos que vengan extranjeros a decirnos, mira lo maravilloso que eres. Exacto. Ahí está la importancia de cómo lo que viene del interior del país, o sea, cómo aquello de aquellas familias que vienen del interior del país proponen ir a esos lugares, ¿no? Es más, los niños, cuando tú les preguntas de repente de dónde provienen, ellos mencionan, provengo de tal lugar, pero sin embargo, como tú lo has dicho, van perdiendo esa identidad en el tiempo. Y lo que se quiere dentro de las aulas es que no pierdan, digamos, esa identidad, ¿no? Claro. Y, Mierta, ¿qué te parece si aprovechamos que estamos a puertas del feriado largo para que nuestros oyentes nos llamen? Estamos llegando a todo el país, llámenos y nos digan qué lugares recomiendan para que los turistas visiten en este fin de semana largo, para que de repente no solamente nos quedemos en dos o tres ciudades, y al contrario, podamos conocer un poquito más de la riqueza de nuestro país. 0800 00071 es nuestra línea gratuita, y los teléfonos de la cabina también son el 330-8487. Y el 619-0664, llámenos, por favor. Queremos saber, pues, qué están planeando, si van a viajar o no, efectivamente. ¿Qué piensan ustedes, ojo, sobre el tema que estamos discutiendo aquí con nuestro invitado, con Elvis González, coordinador académico en la Universidad de Ciencias y Humanidades? Bueno, ¿cuál es el desafío principal, Elvis, entonces, que enfrentamos hoy en día como sociedad? Yo diría el tema de cómo nuestros niños en aula empiezan a desarrollar esos valores de respeto, ¿no? Un respeto, tolerancia, valoración hacia el entorno que ellos tienen, ¿no? Cada docente incluso debería tener ello también, ¿no? Y que tendría que ser una cosa de día a día, no solo de actuación, ¿no? Porque lo veíamos solamente, pues, en el día del maestro, que de repente te enseñaban a bailar un guayla, ¿no? O, no sé, en algún otro feriado que bailabas la marinera o alguna danza de la selva, y creemos que todo es danza también. Ah, sí, sí. Y no vamos un poquito más allá. Eso también es importante decirlo, ¿no? Normalmente a los docentes se les forma, tanto en la parte pedagógica, en la parte didáctica, en la parte de los conocimientos de las áreas, por ejemplo, también se les forma, pero no se les forma principalmente en actividades que tienen que ver mucho con la identidad de nuestro país, ¿no? O sea, ellos conocen de diversos lugares, sí lo conocen, pero, como tú bien lo has dicho, ¿no? Las escuelas hay veces proponen danzas folclóricas, pero los niños solamente se acostumbran a dar el paso uno, el paso dos, el paso tres, pero no saben por qué lo hacen. O cuál es la historia detrás de esa danza, ¿no? Así es, ¿no? O cuál de repente es esa importancia que tiene ese plato gastronómico de la provincia, cómo lo preparen y por qué lo preparan. Todo ello el docente debe ir manejando, debe ir conociendo también, ¿no? A ver, vamos a recibir comunicaciones telefónicas a esta hora de la mañana y vamos a ver con quién nos encontramos. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días a todos en la cabina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Yolita. ¿De dónde nos llamas? De acá de Trujillo. Yo les llamaba para recomendar un sitio que es la sierra de acá de La Libertad, Guamachuco. Hermoso, Guamachuco. Pero yo les recomiendo que visten en Guamachuco. ¿Qué encontramos en Guamachuco, Yolita? En Guamachuco tienen la laguna de Sautacocha, tienen las ruinas de Marta Guamachuco, tienen los baños del Edén, los baños termales, baños termales de Llanosara y muchos sitios de turísticos más. Bueno, en Guamachuco, lo que es para el primero de mayo, se les llama florecer. Y todos salen a los cerros o a sitios así de la zona con su comida hecha en casa o algunos no están por los restaurantes que tenían en la laguna de Sautacocha, como les mencionaba. Compro, Yolita, ya me convenció. Yolita, qué fantástico saber que estás promocionando Guamachuco, esta localidad de la Sierra de La Libertad. Y solamente para precisar, me parece que ahora han asfaltado toda esa zona hasta Guamachuco, ¿verdad? ¿Ha mejorado la carretera? Sí, ahora está asfaltado todo hasta Guamachuco. De acá de Trujillo, los carros pasan a cuatro horas en ómnibus, pero si se viaja en carro particular, se puede hacer hasta mucho menos. Igual, en el trayecto para llegar a Guamachuco, tenemos la Laguna del Toro, también que es una laguna hermosa, que hay por ahí, por la orilla de la carretera. Perfecto, Yolita, tú deberías trabajar en Prom Perú, creo. Bravo, bravo, Yolita. Oye, aplauso para Yolita, por favor. Claro, Yolita, por favor. Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Quieres enviar saludos de repente a alguien? Bueno, a la gente de Trujillo, no sé, de Guamachuco también. A los amigos de Guamachuco. Sí, también. Perfecto, y nosotros te enviamos un beso gigante. Gracias por esta comunicación telefónica. Bravo, Yolita. Desde Guamachuco, Palmas, por favor. Así de maravilloso, se puede ver, mira, tantas lagunas, de Laguna del Toro, lo que me imaginaba. Tú sabes que yo tengo mi foto llorando en la laguna. ¿Ah, sí? Llorando porque me morí de frío. A los seis años, pero ahora sí ya regresaría pues con mis implementos. Claro, como tiene que ser. Mi papá me llevaron con una polerita nomás, creo. No midieron en realidad cómo estaba la temperatura por allá, pero me gusta saber que hay, por ejemplo, aguas termales en Guamachuco, que hace muchos años. Vi que se te abrieron los ojitos, Michael, te empezaron a brillar. De todas maneras voy a visitar este lugar. Muy bien, me encantan las aguas termales. Queremos agradecer a Ana Claudia también que nos ha hecho llegar un mensaje por redes sociales. Visiten Churín, dice que es un lugar fantástico donde también hay aguas termales. Es la Sierra de Lima. Poco a poco vamos propiciando nosotros interculturalidad desde la radio. ¿Cómo se llama? Elvis. Yo diría que es bueno que la gente diga, este, visita tal lugar. Claro. Que es bueno que la gente diga eso, pero también hay que ver también el tema de que es bueno que los padres le hablen a sus hijos de esos lugares. Que hagan, que sientan ellos orgullo, ¿no? Es importante, exacto, ¿no? Porque hay personas que vienen de provincia y no les hablan de los lugares donde provienen sus hijos. Y los hijos cuando van al colegio, llegan al proceso, preguntan de dónde proviene y qué cosa hay en esos lugares, y los hijos no contestan eso. Entonces, eso implica que la familia, como decía antes, ¿no? Es importante también que participe en esa educación intercultural porque eso va a desarrollar, lógicamente, una mayor identidad en ese niño y va a haber mucho más respeto por esa cultura. Y que no tiene nada que ver con el por qué uno dejó ese lugar. Así es, así es. Y de eso tiene mucha razón. Porque eso va a hacer que genere mucho respeto en el tema intercultural. O sea, la gente muchas veces piensa de que el tema de interculturalidad, como se está viendo recientemente, ¿no? No se está considerando mucho en las escuelas, pero realmente depende mucho de la formación docente también, ¿no? Y eso es otro desafío, como preguntaba tú también, Maicon, ¿no? El docente, para poder formarse, debería desarrollar ciertas actitudes, ciertos cambios de conducta. Él debe conocer los lugares del Perú. Él debe saber más o menos cómo orientar en el aula estos lugares. Los lugares con sus tradiciones, ¿no? Debe conocer incluso las danzas folclóricas de diversas zonas. Entonces, por eso es que en la universidad, donde el trabajo que es la UCH implica ese trabajo de desarrollo personal, ¿no? No solamente actividades académicas estamos distribuyendo en las aulas, sino también estamos distribuyendo actividades artísticas, actividades culturales, de conocimiento de lugares, de conocimiento de artes, de conocimiento de folclor, ¿no? Entonces, eso implica que un docente va a ir con conocimiento a las aulas y va a poder impartir actividades en el aula, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál sería el mensaje del día de hoy, Elvis, para todos nuestros amigos que están escuchando la radio? Porque hay que aprovechar el día feriado, de repente, para hacer, aunque sea, un poquito de turismo interno. Bien, llevar a los hijos también. No solamente salir nosotros los adultos. Hay que llevar a los hijos. Hay que llevar a los hijos, hacerlos conocer, hablarles del lugar donde estamos visitando. Que guarden el celular, ¿no? Que lo usen para tomar fotos, no más. Eso es importante, porque si hablamos con nuestros hijos sobre lugares que visitamos y los hacemos reconocer que estamos dentro de un país pluricultural, las aulas van a ser muy ricas en educación. El aprendizaje sería mejor. Y habría menos discriminación, menos bullying, porque actualmente en las aulas esos problemas existen. Por supuesto, no podemos taparnos los ojos. Es más, el docente tiene que reconocer que eso existe. Y muchas veces hay docentes que no lo reconocen. No quieren lidiar con el asunto. Exacto. Y entonces no tienen forma ni estrategia para poder manejarlo, ¿no? Entonces, si salimos a un determinado lugar, hay que visitarlo, pero haciendo el comentario de por qué lo hemos visitado con nuestros hijos. Nos comentabas, por ejemplo, de que en muchas universidades también ya se está hoy en día estilando de que los docentes aprendan un poco de quechua, que sean también bilingües, ¿verdad? Así es, así es. Como te decía, dentro de los planes curriculares ya está incorporando. La Universidad de Ciencias de Humanidades ya lo ha hecho. ¡Qué bueno! Llevamos quechua 1, quechua 2 y quechua 3, por ejemplo. También dentro de las actividades de conexión con el pueblo, es decir, con la parte social, también incorporamos las relaciones interculturales. Hay actividades, como decía antes, ¿no?, culturales que se generan para que los alumnos también vayan viendo cuáles son esas costumbres importantes que se deben conocer para poder llevarlas al aula. Y hay otras universidades, lógicamente, también que se están creando en el tema de intercultural y bilingüe, ¿no? Esa educación que propone el ministerio, de una u otra manera, ya se está afianzando un poco más, ¿no? Ya hay materiales y todo ello, que incluso se están donando también algunas instituciones que tienen que ver mucho con la parte intercultural y bilingüe, ¿no? A nivel de provincia, todavía se está viendo, ¿no?, a nivel de provincia esto, la formación docente implica todo un trabajo ahí, porque no es fácil tampoco incorporar un enfoque intercultural dentro de una población de docentes que ha tenido una formación anterior a este programa. Implica también, como docentes, ¿no?, digamos, debemos reconocer nuestras propias debilidades, sabernos conocer a nosotros mismos, en otras palabras, y poder llegar a entender que el tema de interculturalidad ya está, pues, presente, ¿no?, ya está presente y hace mucho tiempo para atrás, ¿no? Claro, claro que sí, Elvis. Muchísimas gracias por estar conversando con nosotros este fin de semana y dándonos a conocer no solamente todos estos desafíos que tenemos como sociedad de cara al siglo XXI, sino que también hoy en día nosotros como país tenemos que respetarnos, tenemos que sabernos que somos diversos y ahí radica nuestra grandeza. Muchísimas gracias por estar conversando con nosotros acerca de interculturalidad. Gracias también, bueno, a toda la plana docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades que siempre tenemos la oportunidad de conversar con ellos. Muchísimas gracias, Elvis. No, gracias a usted.